Poniendo la obra y ahora Buenaventura no es un ño y es cabrón Mi compra no es cualquier cosa que sobra Está listo pa' la acción Muchos me creen un ángel pues saben Fijalo con la plebada y por nada Yo no traiciono a los míos, lo afirmo Por ellos quedo en la raya pintada La tiene el creador de arriba en mi vida Solo la traigo prestada Sacatecas en mi estado a tu lado Que yo no hablo por hablar, hay descar Me sirva ya en río, frío, respiro Soy amigo de verdad y además Soy ángel don, el amigo, lo último Se han reído del villán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!